muy bien para este caso ya vamos a hacer ejemplo con una página en este caso un youtube vamos a hacerlo con un canal de youtube voy a usar mi propio canal para hacer las métricas de este negocio y así es lo mismo para todos para cualquier conector que vemos aquí es el mismo procedimiento se le da los permisos necesarios para eso tienes que tener una cuenta de empresa para el linkedin una cuenta de empresa para instalar una cuenta de empresa porque si es una cuenta personal generalmente no se va a aceptar entonces generalmente se acepta digamos cuentas de empresas o páginas de empresas que se dedican a hacer anuncios o hacer este métrica publicaciones demás le damos clic en el conector en este caso muy bien se ha conectado correctamente no hubiera ningún problema ahora ya podemos cerrar esta ventana es lo que nos dicen y muy bien vamos a regresar aquí a super matrix y aquí nos vamos a dar cuenta que ya se está conectando automáticamente así que debemos esperar un poco muy bien ya lo detectó con esta cuenta con este correo y nos va a aparecer digamos los siguientes ítems y también podemos ir añadiendo más y más y más como saben bien esto de acá se genera todo en una tabla se guarda todos los datos en una tabla del canal lo que se queda obtener en una tabla entonces primero vamos a seleccionar en este caso como también podríamos seleccionar digamos todas las cuentas escogemos esta opción y perfecto muy bien al costadito se va generando los enlaces de acuerdo a como vamos seleccionando aquí se va a ir generando los enlaces y lo vamos a dejar así ahora sí que tenemos aquí en formato jason si consultamos o corremos este esquema se va a generar todos los archivos en un formato jason pero queremos que se genere en power p y generalmente como esto es un conector se va a generar mediante un enlace pero cuando estás usando una herramienta común super metrics y siempre debes correrlo aquí en la herramienta para ver si todo está ok para ver si no hay ningún error porque luego si aquí no se corre entonces puede ser que en power p que salga muchos errores o quizás un error no entonces vamos a comprobar si todo está ok primeramente le damos en correr perfecto muy bien perfecto vemos que ya se está conectando finalmente vamos a obtener digamos la tabla con toda esa información que hemos visto si la seleccionamos nos va a aparecer aquí toda la información y aquí vamos a ver que se va a ir cargando la tabla con toda esa información muy bien yo se cargó la tabla bueno tiene como nombre de efecto tabla 1 entonces en esta tabla están todos digamos los valores que se pueden contar y algunos valores que no se pueden contar entonces aquí podríamos empezar ya haciendo nuestro dashboard eso es para ello es recomendable siempre cuando hacemos el diseño y power bi darle por ejemplo en la vista de página el tamaño real porque es el tamaño que se debe usar en este caso vamos a hacer algo más más intuitivo vamos a hacer unos toques y volvemos bien luego de hacer este pequeño diseño sobre este pequeño reporte de mi canal de youtube esto se podría extender mucho más pero no quiero ser tan largo este vídeo entonces aquí de manera correcta debemos seleccionar bien las métricas y los filtros que queremos en supermetrics sobre todo cuando es un conector para no tener ninguna falla muy aparte de que supermetrics también nos dan los datos en una tabla ya lista en html para poder digamos copiar toda esa información y usarla también de manera adecuada bueno en este caso ya tenemos esta forma aquí también se añadió una medida que es la fecha esta fecha es una medida que yo he añadido con lenguaje de tags y así se podría ir manejando todos los datos con lenguaje de tags que maneja en este caso power bi es el lenguaje nuevo de microsoft que combina las consultas clásicas en excel lo combina aquí en power bi entonces lo que vamos a hacer ahorita es simplemente publicarlo vamos a hacer el ejemplo y creo que a muchos usuarios les gustaría tener una interfaz como mejor que ésta y sobre todo este que esté bien actualizada con los datos pero de esa forma podríamos usar también esta herramienta supermetrics que hemos visto en este caso y este diseño que ven aquí es un diseño web de vista web en este caso cuando se abre en una página web no va a tener problemas sobre todo con el tema de con el tema del flex con el tema del grid con el tema del ajuste entonces en el caso de que sea ahora con un móvil ahí si va a haber muchos problemas sobre todo cuando tienes un reporte de mucha información mucho más que ésta entonces es necesario darle también el diseño para móviles entonces para eso microsoft tiene esta opción damos clic en diseño de móviles y automáticamente aquí vamos a ver el diseño que se va a poner en este caso vemos acá un objeto móvil nosotros acá vamos a poder hacer lo siguiente seleccionar el simplemente arrastrar y soltar y vamos a poder diseñar lo que ya teníamos hecho en este caso como tenemos pocos elementos perfecto entonces una vez ya elaborado el diseño para móviles simplemente desactivamos esta opción como es un conector lo bueno es que los datos se van a ir actualizando de manera en tiempo real muy bien ya está actualizado vemos que ya se ha actualizado y se ha reemplazado nos aparece simplemente esta opción entonces este vamos a abrir el proyecto o el demo en este caso perfecto le damos en archivo puedes insertar el informe mediante código envivido entonces es lo que vamos a hacer vamos a darle en publicar web muy bien le damos en publicar automáticamente y aquí vemos que se nos ha generado un enlace acá podemos cargar el logo del sitio web podemos ver las páginas como tiene una página simplemente nos abre una y acá nos aparece el código embebido que es la etiqueta de frame para html entonces de esto lo podemos pegar y copiar en nuestro sitio web si ya tenemos un blog pero en este caso podemos hacerlo mediante este enlace que nos ha generado muy bien vemos aquí que se ha generado digamos en el sitio web vemos un sitio limpio transparente que es bonito bueno algunos colores aunque el diseño aún todavía falta falta completar pero más o menos de esa forma que era el reporte esto se puede mejorar y mejorando y como ven aquí la hora se va a ir actualizando en este caso en el reporte se puede ir mejorando y de esa forma tendríamos el diseño final aunque faltaría mucho más indicadores faltan mucho más métricas en este caso falta mejorar bastante pero de esa forma digamos podríamos utilizar el power bi con esta herramienta super métrica que es genial este conector genial sobre todo con sobre todo con muchas herramientas con redes sociales ya que el propio power bi no permite conectarnos directamente no muy bien amigos querida comunidad muchas gracias por ver este vídeo los que están viendo este vídeo genial si te ha interesado este vídeo dale like apóyame con tu like comparte el vídeo y suscríbete a mi canal amigo estaré subiendo pronto más vídeos sobre desarrollo web desarrollo de aplicaciones diseño tecnología películas y mucho más así que no se olviden de suscribirse y muchas gracias por ver mi canal muchas gracias